Turn our way off, face this day with me Face this day with me Oh, hay algo que necesito Lo pido por navidad Los regalos no me importan Bajo el árbol siempre están Para mí te quiero yo Más de lo que piensas tú Para navidad yo Todo lo que quiero Eres Tú Hay algo que necesito Lo pido por navidad Los regalos no me importan Bajo el árbol siempre están En la chimenea que ves No pondré ni un calcetín Por muñecos que me desantan No me haces feliz Para mí te quiero yo Más de lo que piensas tú Para navidad yo Todo lo que quiero No pido por navidad no pido Ni deseos de nevar Solamente yo espero Bajo el muérdago estar No irá al polo norte Una carta de mí Ni por tantos renos que hoy suenen No me importarán a mí Sé que esta noche será Que me abrace sin soltar Que me abrace sin soltar ¿Qué puedo hacer yo? Si todo lo que quiero Eres tú Por todas partes la luz brilla sin fin Y se escuchan risas dulces desde aquí Todo el mundo canta Y campanas andan Santa solo pido que me traigas lo que necesito Solo es que venga a mí Hay algo que necesito Te lo pido justo aquí Solamente quiero verlo Esperando ahí por mí Para mí te quiero yo Más de lo que piensas tú Para navidad yo Todo lo que quiero eres tú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.